¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos. Esta es la bicicleta que nos tocó hoy día, con la gentileza de Juan E. Rodríguez, que él va a ir a nuestra bicicleta. Una bicicleta tipo Fixie, de Light Aluminium. Así que va a ir en una pura velocidad, así que vamos a ver cuánto le va a costar. Nosotros obviamente vamos mucho más cómodos y también vamos a ir a una velocidad aceptable para un principiante. Ya compadre, vámonos. Estamos aquí en la viña Otgel. Hicimos una parada para arreglar un poco el equipamiento y tomar un poco de agüita y seguimos nuestro camino. Más adelante van los con pedales que suben todos los fines de semana a la Cuesta Barriga. Nosotros estuvimos viniendo en el invierno y en realidad habían varios pelotones en invierno, como que han desaparecido ahora un poco en verano. Yo creo que esos ciclistas más avisados saben a recorrer el sur de Chile o se van a la quinta región. Así que aquí estamos en el camino de la Cuesta Barriga. Camino Valparaíso. Lo que ustedes ven al fondo sería la Cuesta Barriga. Así que nos falta poquito para llegar. Este video va a ser la primera etapa. Vamos a hacer un video de once minutos con cuarenta y tantos segundos para completar este primer video. Y si se va poniendo interesante, vamos grabando el siguiente. Hola, hola. Ustedes lo pueden ver en el canal de Ya Tu Sabes Quien en 4K. Siempre con la mejor calidad. Para que conozca estos hermosos paisajes que están cerca de nuestra capital, en la región metropolitana, obviamente. Así que vamos acá. Acá está Barriga. Vamos camino a Cuesta Barriga. Provincia de Talagante, acá encima. Ahí vienen algunos ya de vuelta. Son los que se levantan más temprano. Bien abrigaídos. Le tocó a algunos. Hoy día fue una mañana muy helada. Y estamos en febrero. No, perdón. Estamos en marzo. Estamos a 5 de marzo. Vamos a hacer el kilómetro 8 hacia la Ruta 68. Ahí está la señal ética de ciclistas en la Vida, obviamente. Peatones en la Berma. Así que le damos nomás. Pasa adelante nomás, Juane, que... Vamos a seguir a nuestro... Con pedal Juaneca Rodríguez. Ahí va poniéndole todo el talento a la bicicleta Pixi. Vamos a tratar de pillarlo. Se nos escapó Juaneque. No lo podemos atrapar. Bueno, aquí comienza este último negocio donde tú puedes comprar. El último almacén, un cafecito, una isotónica, algún calzón roto, una sopa y pilla casera. Así que este hay cafeis. Carbon y hielo. La última almacén. De aquí para arriba, no hay nada comercial. Solo... escalar. Para poder llegar... a la cima total... de esta aventura, en esta ciudad. Así es. Lo quiero ver. Quiero soñar. Quiero cumplir. Quiero llegar... a la cima esta vez. A ver, hasta hay que bajarlo... ¿Cuál bajo? ¿El de acá? Ah, el uno, a ver. ¿El otro en el 5? Sí. Ah, ya. Hay que devolverlo. Ahí. 5 ahí. Eso. Pero qué... ¡Oh! Muy liviano el 5. El 6 ahí. Ya. Pero qué facilidad para pasar los cambios. Es todo como más computarizado, la mía. Hay que meterle dedo, viste. Bueno, más fácil el cómodo en esta bici. Nos va a costar mucho menos... que las veces anteriores. Así que... si me agita un poco... les pido disculpas. No es muy agradable que estén viendo... o escuchando... a... al papito de Peppa Pig... mientras... sube la cuesta, barriga... gimiendo como un... puerco acalorado. Lomas de Rivera. Camino al Paraíso ahí de sí. ¿Me alcancé a leer el kilomotaje? ¿O no? Tengo miedo. Tengo miedo. ¿De qué tenéis miedo? Recibieron esta, va. Ah, ya está. Están las más empinas. Vamos a ver cómo sucede, eh. Yo creo que no hay dragón. Porque las demás pisteras... bueno, algunas tienen cambios. Pero... la mayoría... tienen cambios, sí, vos. A ver, este es loco. Cambio. Cambio. Piñón fijo entonces, ejercicio puro, vos. Hola, mi compadre. Ahí está, pero... el hombre más fuerte del mundo. Llevamos... vamos a cumplir siete minutos y medio... esta grabación. Esta es la primera curva... en subida. voy a hacer una pendiente de unos... 4,5... grados. No soy especialista en pendientes. No me hagan caso. Pero... si es que vamos muy lentos por eso. Es igual que los otros videos del sur. cuando íbamos muy lentos... es porque íbamos muy en pendiente. Igual que ahora. Lo pongámosle, vamos. A ver qué pasa. esta es la primera curvita. Acá hay la vista de un campito. y algunas... casitas bonitas que se ven por allá. tipo parcelitas. Listo. Aquí sería como la entrada oficial. Aquí a la izquierda hay como una... empresa de ripio. Y a la derecha está como... la caseta oficial que... es como la entrada a la cuesta en realidad. Para la gente que obviamente se registra. Para los que están trabajando. No para nosotros. Ya no hay caseta de hecho. Eso quiere decir que... todas las faenas terminaron. Y sólo habrá unos pocos vestigios... de lo que fue... de lo que fueron las reparaciones... de la cuesta. Barriga. Ya. No voy a hablar más porque... Estoy muy agitado. Así que vamos... a ver qué pasa, men. Transito con precaución. Zona de curvas peligrosas. Bueno, a esta parte del vídeo... le vamos a poner música... para que no sea tan aburrido. Eso sí, cuando pueda editar. O sea, el día de la pera. que no sea tan aburrido. Pero... tenemos fe... de que en algún momento puede ser. Y vamos... diez minutos y cuarto... diez minutos y quince... segundos. y... y... cansancio ya en el dorio. Vamos. ¡Hola, hola! Así que vamos nomás. Así que vamos nomás. Listo. Esto sería... ya un poco más empinado que el anterior. Eh... un poco más de dificultad, pero... como ustedes ya saben, yo lo subo... siempre en una bicicleta muy básica. Con frenos V-brake. Y con... de aluminio, sí. Con horquilla delantera. Pero muy rígida. Y a 26. Es una bicicleta muy básica. Hoy día vamos con otra... con mejores especificaciones técnicas. Eh... mucho más liviana. A la 29. Y... mucho... mayor confort... al conducirla. Allí está la fábrica de Ripio. Vieron un camión gigante. No sé si va a entrar a la fábrica de Ripio o... seguir hasta acá. Vamos a parar porque... lo vamos a dejar pasar. Para que no nos pille en la curva. Aquí lo vamos a dejar pasar. ¡Ay! Ahí viene entonces... camioncito. Listo. Así es la vida acá, por... en la costa de Ripio. Seguimos. Vamos a ver. Vamos a ver.